¿Qué tranza hijos? Ahorita les voy a hacer el review de la película de Don Gato. Esta película se trata de las aventuras de esta pandilla pues. Se trata de que a Don Gato lo meten a la cárcel por un pedo de un fiscal nuevo que le encanta una china tecnología. Y lo que quiere él es tener toda la ciudad de Nueva York a su poder. La quiere tener toda para él. Muy bien vigilada. Y eso la verdad se me hace una historia, bueno, no original. Porque muchos meten de que un güey quiere conquistar Nueva York. Ya sean películas de superhéroes o de así de como agentes secretos. Todos meten ese tema. Pero esto es lo que me gustó. Es de que viene siendo creada por algunos mexicanos. Es lo que a mí me gustó. Está muy buena la calidad del HD. Fue de las de caricatura que más me gustó. El Full HD de esta película. Está muy cómica. Me hizo recordar muchos momentos de niño. Esta película cuando los veía en la tele. La verdad sí me gustó. Lo que no me gustó. Pues es eso de que no se me hace muy llamativo una película así. El Don Gato. A mí eso no se me hace llamativo. Esta la tengo porque se la compré mi hermanita. Esta la compré nueva ahí en el Blockbuster. Por eso es el motivo que la tengo yo aquí. Bueno, ahí yo le pondría una calificación de un 7 para mí. Bueno, a ustedes cuál le pondrían. Bueno, no os puedo creer. Si les haya gustado hijos, adiós. Gracias. 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 Gracias.